Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal con el turco Aprende Más. Merhaba arkadaşlar, happiness kanalama, hoş geldiniz. Nuestro tema de video de hoy es el Murat Unelmysh. Como conocemos en la serie de Tierra Amarga, Demir Yaman. Demir Yaman se regresa otra vez a las pantallas amigos. Es muy buena noticia para sus fans de Demir Yaman. Murat Unelmysh, quien tuvo una actuación muy efectiva en la serie de televisión, Birzamanlar Chukurova, tomó una decisión que molestó a todos sus fanáticos y se despidió de la serie de la final de la tercera temporada. Nadie esperaba esta repentina separación del personaje de Demir Yaman y el actor que es el eje vertebrador de la historia. No se sabe si las discusiones que tuvieron con Kerem Alashek que interpretó a Fekeli en el set o si hubo otra razón. Murat Unelmysh recibió una nueva oferta en una proceso donde se interesó por el negocio de local que abrió en Cappadocia después de la serie. El famoso productor Mustafa Uslu se reunió con el actor para un nuevo proyecto y en principio se llegó a un acuerdo. Se está preparando una nueva película para la memoria de Demir Yaman y sus amigos, quienes dejaron una cicatriz en los corazones como una gran historia dramática en la historia de Turquía. Las historias de Denis Geschmich, Hussein Inal y Yusuf Aslan, quienes fueron ejecutados en la película para la cual Mustafa Uslu comenzó los preparativos, se llamarán a la pantalla gran con un final triste. Murat Unelmysh también participará en la historia de como las condiciones políticas de un periodo causaron un gran dolor de Turquía, que todavía está del luto por la muerte de tres jóvenes que fueron ejecutados en el 6 de mayo de 1972. La reunión celebrada para revivir a Denis Geschmich resultó en un resultado positivo. El periodista Virsel Altuntash anunció que Murat Unelmysh, quien la bienvenida al papel, ha estado de acuerdo con el productor Mustafa Uslu. Bueno amigos, así es que Murat Unelmysh, como conocemos de Mir Yaman, se va a regresar a las pantallas con este nuevo proyecto. Espero que le gustaron este video amigos, no se le olvidan suscribir a nuestro canal, nos regalan un like y no se te olvida compartir nuestro video por favor. Nos vemos en el siguiente video, kendinize iyi bakın, görüşürüz.